¡Suscríbete! 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 Mucho las colecciones de cartas, ¿eh? Las de Pokémon han tenido una evolución Bastante positiva, la verdad Vale, ay, la batería Vale, jones Vale, es que, joder, ¿por qué los dibujos Están tan guapos, tío? O sea, enfoca Joder, enfoca, están muy guapos Los putos dibujos, o sea Más que, o sea, joder Que estoy un poco flipando No sé, me parece bastante Joder, en serio, tío, o sea A ver, Glameo, vale, no Muy buen Pokémon, pero miradlo, joder, mirad El diseño, joder, la luna, joder Vale, not bad Están de puta madre las nuevas colecciones Vale, Phantom, vale, está repetida Pero la otra era holográfica, así que Esta mola, vale, un Gible Mola, mola, vale, esta vez Lo ves, esta vez el diseño es más normalito, pero aún así Mola, joder, un Gible es un Gible Bueno, Gible, joder, no Gible Vale, Sheldon, esta, esta me gusta Lo ves, esta Esta es la polla, aunque vamos, que las hay mejores Bueno, vamos a abrir el segundo sobre Acordar las colecciones Pokémon X y Turbo Limit, la última Y venga, abrir Aquí Vale, vale, vale Esta es por aquí Uno, dos, tres Es que no me acuerdo cómo iba el rollo este de las cartas Y creo que esta Yo qué sé, tío, venga, así mismo Ahí Oh, un inicial, joder Un Froki Froki es mi inicial favorito de sexta generación Es bastante chulo Otro inicial, pero esto que, o sea Vale, está Froki Está Chicorita, vale El rollo de las nuevas cartas de la nueva colección Va como de dos mundos, ¿no? Como de, no me sé mucho de historia A lo mejor Pero vamos Podemos apreciar Chicorita Aquí está como un bucle Una especie de De esto dimensional Y aquí está como Fennekin, joder Este, qué gracioso, joder Mola bastante Vale, un Sheldr Nos ha tocado repetida Bueno No, no me gusta Vale, es un Sidoth Vale, me gusta ese Sidoth El diseño así Tipo cartoon Tipo dibujo animado Mola bastante, la verdad Vale, está detrás especial O, vale, no, un Benny Joder, ¿cuántos tengo yo tuyos, eh, Benny? ¿Cuántos? No, no, ¿cuántos? Dímelo Vale Oh, joder Durant Este Durant mola un huevo O sea El diseño me encanta Joder Aquí atrás los otros Durant Mola bastante Así como Oh, la evolución de Honedge Doublade Vale Os imaginé Ahora me toca la próxima evolución en X Sería bastante guapo, la verdad Vale, Doublade Está bastante bien hecho, la verdad Mola bastante Oh Una carta holográfica de Suicun Oh, oh, oh Lo que he visto atrás Lo habéis apreciado vosotros, ¿no? Sí Un Suicun holográfico Me cago en las putas Bastante bonito Porque Suicun Mola bastante Raikou es el que menos me gusta Es del trío legendario Y del que menos me gusta Está bastante chulo Joder Vale La de atrás es X No sé qué cojones Ya he visto el nombre Hostia puta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ho, ho X Mi primera carta X Y es un ho, ho Y sabéis lo gracioso Que hace poco En Pokémon Rubio Mega Intercambiado un ho, ho Por un Secron Porque como tenía dos ho, ho Pues claro Yo digo Coño Lo intercambio Puedo usar un secron Y así pues Puedo abdurar a A Kyurem No, ya sabéis Cómo va el rollo ese Joder Qué chula Es que es mi primera carta holográfica Y claro Estoy como flipando Un ho, ho, ho Es X Y además legendario O sea Mola bastante No sé si será rara o especial Obviamente es especial Un blanco es X Pero digo que No sé si será Bueno Yo creo que sí es buena Joder Un ho, ho Es bastante guapa Está chulísima Bueno La última Vale La última es un Clefairy Vale Tampoco muy bien Pero A ver, a ver Atrás hay un Pokémon Atrás Oh, oh Es un Hypno chicos Lo verdad es que no enfoca la cámara Es un maldito Hypno Está aquí Tío Va a violar a Clefairy Pobrecito Vale Mola bastante este Clefairy también Pero madre mía Las que más me gustaban Antes me ha tocado otra X Que es de Un buen Pokémon Pero joder Me diréis que estas no son las que más molan Coño Un ho, ho X Mola bastante Joder Qué chula Les voy a coger mucho cariño esta carta Y por supuesto Esta que es holográfica De su icon Mola también bastante Joder Bueno Vamos a ir a lo importante Bueno Lo que principalmente quería explicar Eran Ciertas cosas que Son bastante importantes Para el canal Y También otras cosas que quiero informaros a vosotros Bueno Para empezar Me han dado una demanda por copyright Tranquilo No es nada grave Y bueno Me han dado Me la dieron hace bastante tiempo Y Fue por un error Propio mío Y al final lo he solucionado Y Blasquetes hemos ganado Hemos ganado Nuestro canal está a salvo No ha pasado nada No me han quitado La monetización Absolutamente nada Todo perfecto Y Vale Eso para que lo sepáis Porque Que si hay algún problema Por copyright Yo siempre lo voy a decir En el canal Y Otra cosa también Es El tema de la nueva serie Como sabréis El 30 No El 20 aniversario De Pokémon Ya Ha sido Y Querría yo Celebrarlo en el canal Con vosotros Y ya de paso Subiendo el primer juego De Pokémon Remasterizado Obviamente No Y voy a subir Pokémon Rojo Fuego Random Lock En el cual también incluiré La cam Quiero que me veáis más Lo que viene siendo la cara Con que sepáis Quien está detrás de la pantalla Y Vamos Que para mi Es como una manera De celebrar el 20 aniversario También Haré varios montajes También quiero informaros De que el viernes Va a haber Como un Pokémon Direct Y El último Pokémon Direct Hablaba sobre La llegada de Pokémon X Así que Seguramente hablen de Pokémon Go Que como sabéis Yo le tengo mucho hype A ese juego Estoy hypeadísimo Por ese juego Aunque Seguramente hablen de Pokémon Z Uno de los dos Aunque yo creo que Más bien hablarán de Pokémon Z Porque Dura 5 minutos El Pokémon Direct Y yo creo que Joder 5 minutos Solo para Pokémon Go También quiero deciros que Yo quiero que el canal Tenga una evolución Mediante Gráficamente Ya me entendéis Que tenga una evolución Como decirlo Vamos que me curren más los vídeos En general Porque yo los edito Como e-maker Un programa que La verdad Está bien pero Es un poco mierda Y quiero editar más Como mis compañeros Como Mis compañeros de Chopper Noctalion Y Vamos Los demás Porque los otros Tampoco que editen mucho Pero La verdad Son muy buenos youtubers Pero yo siempre les pongo Todos ellos Abajo en la descripción El caso que Voy a intentar editar Con Camtasia Studios Diréis Edita con Sony Vegas Que es mejor Vale Yo no estoy preparado Para Sony Vegas Pero bueno Voy a editar con Camtasia Para que la calidad De los vídeos Sea mucho mayor Y bueno Hablando de las nuevas series Yo estoy pensando Que después de Minecraft A Festor y Modest Suba Dragon Ball Z Ya que lo están pidiendo mucho Pero Quiero que sepáis Que también voy a subir Call of Duty Black Ops 3 Pero Tranquilo No lo tengo comprado Cuando lo tenga A lo mejor algún unboxing No lo sé Seguramente no No es muy importante No es estilo Carta de Pokémon Como he hecho antes Pero digo que Lo voy a subir Junto con Battlefront Que quiero que apoyéis A esa serie Ya que Las otras series Que no son de Pokémon Quiero que las apoyéis Al igual que ellas Porque son muy importantes Para mí Y querría que vosotros También las apoyarais O que al menos las mirarais Y viera Y dijera Y coño Me gusta O no me gusta ¿Entendéis? Pues bueno Solo quería informaros de eso Hay muchos aspectos Del canal También Después de este vídeo Pondré un bonus clip Porque el título De este vídeo Se llamará El virus blasco ¿No? Y es por un virus Bueno ya lo explicaré Más adelante Es un bonus clip Que pondré al final De este vídeo ¿No? En plan Yo infecto con un virus A varios amigos míos En plan Pequeña troleada Aunque vamos Yo no lo consideraría Troleada la verdad Y bueno También quiero hablar Del futuro De la franquicia De Pokémon Mi opinión personal Sobre ello Yo creo que Aparte de que Pokémon Tournament Va a ser la La polla Eso ya lo tenemos Todos en mente O al menos Eso creo yo Ya habéis visto En el vídeo de antes Que yo me quedo Super flipado Con Wow Necesito reservar Pokémon Tournament Eso va a ser Bastante chulo Creo que lo van a sacar Para la Wii U O para la X No sé La verdad El tema de la X No sé cómo será Pero espero que no la caguen Y que la hagan Una buena consola Joder Que tenga algo diferente A las consolas actuales Tipo Play 4 Equipo Que últimamente parece Que todas las franquicias Son exactamente iguales Joder ¿Me entendéis? Pues bueno También querría hablar Del 20 aniversario Voy a ir a A la misma tienda A la que he ido a comprar Las cartas de Pokémon Que todavía las tengo aquí El El Hohoi X Que es bastante guapo Que También haré un pequeño vlog Hablando de Los nuevos eventos Que están haciendo Porque También es por Por el 20 aniversario Es que El 20 aniversario Se lo han tomado Vamos a los grandes Joder Han vendido estos nuevos peluches Uno de Mew Y También nuevas cartas Nuevas cartas Tipo una de Mew Otra de Charizard De Blastoise Vamos Que también seguramente Subo alguna de ellas al canal Pero no os lo aseguro Como cuando prometí Subir la de Mewtwo Deía ser el reto De explotarme un huevo Si no me salió Mewtwo Pero No Vale un huevo De dinero Vale un montón Y no la he podido comprar A lo mejor en un futuro lo hago Pero no sé si están a la venta Ya no lo sé La verdad Pero vamos Que las aperturas de cartas Van a continuar en el canal Eso sí Eso dije la última vez Y mirad lo que he tratado En subir la próxima Pero bueno Ya lo sabéis Que por el 20 aniversario Hay nuevas cartas Y seguramente Suba alguna de ellas Y bueno Que Espero que os haya gustado Este videoblog Más que nada Es para informaros De El futuro del canal Y mi opinión sobre esto Y bueno Sé que no Que preferí Que vuelva Que suba videos Y déjate tontería Y déjate videoblog Pero para Para mí es importante Porque Me estoy currando Más las cosas del canal Esas cartas las he comprado Por el canal Voy a empezar A verme Tutoriales Por el canal Voy a empezar A hacer muchas cosas Por el canal Digo que eso lo valoré Y sé que muchos Lo valoráis Muchos Suscriptores Estoy viendo yo Los comentarios Últimamente Últimamente Que sois bastante leales Pero otros Tampoco mucho Ya me entendéis ¿No? El dislike Pero bueno Eso es normal En youtube Eso como no me acostumbré Ahora Dentro de unos años A lo mejor Dejo youtube Por eso lo digo Que me acostumbré A los dislike Y a esas cosas Y a las críticas Porque si no No voy a llegar muy lejos La verdad Bueno Comencemos con el bonus clip Espero que os haya gustado Este video Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!